Tal cual, en medio de un camino rural, nos habían dicho que tenía 4 metros, 4 metros de longitud, pero de profundidad creo que lo estamos viendo, superaría los 10. Ahora nos van a explicar por qué. Creo que si nos veis ahora, vais a ver la longitud de este socavón, unos 4 metros aproximadamente, que apareció hace unos días, consecuencia de ese paso de la borrasca Gloria, que dejaba más de un metro de nieve en esta localidad de Palomar, hacía muchos años que no se veía nevar tanto. Sí, sí, yo nunca lo había visto. Sí que es verdad que nos alertó un agricultor de aquí de Palomar, que el problema del socavón, enseguida avisemos a toda la ciudadanía que nos acercará mucho por aquí, por la zona, porque la verdad es que vosotros veis que es peligroso. Y bueno, ahora estamos con Diputación y a ver si nos ayudan a arreglarlo, sí. Como vemos, esta zona, este camino está acordonado porque es peligroso, evidentemente. Esto es un camino rural que da acceso a explotaciones ganaderas, también a tierras de labor. Sí, sí, sobre todo a tierras de labor, pero bueno, también pasa del ganado para pastar y demás, sí. Y claro, nos preguntamos por qué aparece este socavón. Está claro, parece evidente que la borrasca Gloria ha tenido mucho que ver, esa nieve pesada, cargada de agua que ha hecho ceder este terreno, pero como estamos viendo, nos lo va a contar Ramiro, que es un poco más mayor y que ha trabajado en lo que tenemos aquí detrás, que fue una mina de carbón que había aquí en Palomar de Arroyos. Sí, esto fue una mina de carbón y había aquí un cielo abierto y luego también... Esto es una galería, ¿no?, de esa antigua mina. Sí, una galería de la antigua mina y se cruzaba con otro plano que venía de allá. Y se supone que esta mina, vamos a acercarnos para aquí porque creo que se va a poder apreciar fácilmente, esta mina que se desmanteló hace cuántos años ya? 28 años hace que esta mina se cerrolla. ¿Y cuál es el problema, cuál era la queja de los vecinos de Palomar? Pues que la gente paga los impuestos a la Diputación y los terrenos nos han devuelto a los agricultores. Lo que se suponía, Antonio, que también fuiste trabajador de esta mina, alcalde también de Palomar de Arroyos, es que una vez desmantelada esta empresa se tenía que restaurar el terreno. Efectivamente, esto lo tenían que haber restaurado, todo el escombro que sacaron y demás, haber tapado este hoyo con este agua que ahora se ha acumulado aquí, pero no hicieron nada de nada. Culpa, no lo sabemos de quién. Este embalse no tendría que estar así. No, no tenía que estar así. De hecho, tenía que estar restaurado con tierra de labor y planificado con árboles y historias. De hecho, la culpa o Miner o Diputación o el gobierno de Aragón, no sabemos de quién, pero el caso es que esto está como está, como se está viendo. Si hubiera estado convenientemente restaurado, este socavón quizá no tendría por qué haber aparecido. Pues seguramente no, seguramente no. Nosotros ya hemos hecho un informe técnico que nos ha llegado hoy, que nos lo ha hecho el técnico del ayuntamiento, y donde es que aquí nos jugamos daños ya personales. Entonces vamos a concertar una cita con el director general de Minas en Aragón para que vean realmente cómo está. Si es que solo hay que verlos y vosotros ahora lo están viendo, supongo, y la verdad es que está muy mal. Nos acompaña también Rosa, vecina de Palomar, que también en su momento fue alcaldesa. Y hemos visto este socavón, pero no fue el único daño que ha aparecido consecuencia de esa borrasca aquí en la localidad. No, no, ha habido muchos más daños también. Ha habido en otros sitios como en las fuentes de aquí del pueblo, y donde tenemos un área que es recreativa, donde vamos a comer y de merienda, también, sí. También las paredes del cementerio, creo que habían aparecido grietas. Sí, también han aparecido grietas. Incluso en explotaciones ganaderas como la de Antonio, también creo que has tenido... Sí, del peso de la nieve y demás. Tengo una nave de pavos, bueno, tengo dos. Una es de construcción como si fuera de tubo, y el peso me lo ha cedido para un lado, me ha doblado póstigos y demás, y me lo ha desplazado para un lado. He tenido suerte que no se ha hundido, pero bueno, tocada está. Nos contaban también que ha habido destrozos en la zona forestal, con unos cuantos pinos caídos. Sí, la verdad es que eso nos preocupa mucho al ayuntamiento y a todos los vecinos, porque de aquí al verano, pues, por lo menos habrá 500 pinos caídos y ramas. Imagínate para el verano, con las altas temperaturas, pues el incendio que podemos provocar aquí en el Pinaroto, en el monte de Palomar, sí. Pronto se conocerán esas ayudas que destinan las instituciones públicas para la reparación de todos estos destrozos. ¿Esperamos que llegue algo para Palomar? Hombre, esperamos que sí, que sea en un reparto justo y que nos beneficie a todos, sí. Y que se pueda reparar sobre todo este socavo, que en este camino rural, que da acceso a todos los agricultores y ganaderos que trabajan en la zona. Gracias por atender. A vosotros.